Como ya es tradicional, en el segundo fin de semana de septiembre, los madrileños volvimos a disfrutar del VEM, una exposición dedicada exclusivamente al vehículo eléctrico de 2, 3 y 4 ruedas, que se celebra en la misma plaza de Colón con acceso gratuito. La frena Polestar, especializada en la producción de coches eléctricos, completa su gama con este simpático ciclomotor eléctrico MAKA, producido por el fabricante Shoko Kake, que llama la atención por su estilo ROAD al emplear dientes de radios con neumáticos de tacos tipo Trial, con detalles muy exclusivos al dotar a la supisión trasera de un monoamortiguador Rollins, también que se fabrica en Suecia. Los frenos son de disco en ambos ejes. El motor se encuentra en el mismo buje de la rueda posterior, con una potencia nominal de 3,6 kW, bastante elevada al tratarse de un ciclomotor. La batería de litio empleada es de 31 amperios y 1,5 W hora, extraíble para poder cargarla en un domicilio particular, y conseguir una autonomía real de 50 km en desplazamientos urbanos. El asiento de monoplaza, pero el portavoz posterior, se puede adaptar con un cojín opcional para recibir a un pasajero. El precio de este modelo es de 5.300 euros, y solo se puede adquirir a través de la página web de Polestar. Muy oportuno esta edición especial del scooter urbano Horwin EK3 en color rosa y con decoración Barbie, dirigida a los fans incontrinales de esta muñeca, y con mayor motivo a los que han disfrutado de la película. Este EK3 equivale a una homologación a un scooter térmico de 125, se entrega con una batería extraíble de 72 vatios y 36 amperios, y cuenta con un espacio extra para añadir una segunda batería opcional con la que se duplica su autonomía hasta los 90 km. El motor entrega una potencia nominal de 3,5 kW, capaz de impulsar al EK3 a nueva batería máxima de 95 km hora. El precio del Horwin EK3 básico es de 4.200 euros en cualquiera de sus cinco colores, incluyendo el de esta versión Barbie en rosa. Nerva se presenta en el B 2023 con esta nueva versión de su scooter Gran Turismo Eléctrico, mientras que las novedades presentadas en el último Salón e IGMA de Milán siguen su desarrollo para ser presentadas en su versión definitiva en la próxima edición. La novedad es esta versión de la nueva DELXE, que aprovecha para subsanar pequeños detalles de la primera versión, como la nueva espina de computadores más ergonómicas y que incluyen un computador de intermitentes con elevación presionando en el centro, o la incorporación de una toma de corriente USB de carga rápida a la izquierda a la base del manillar. También se estrena una batería de litio fabricada por el gigante BIT, que incorpora un nuevo sistema de gestión BMS. Recordamos que el Nervaexe está impulsado por un motor de 9 kW de potencia nominal, de 3,1 kW de vapor, con picos de 12 kW, consiguiendo una velocidad máxima de 125 km hora. Su batería es de 576 kWh, con garantía de 5 años, con la que se consigue una autonomía de hasta 150 km en el modo único. Su precio es de 3.180, incluyendo el plan MOVES III. Solena es una marca española afincada en Málaga, que ha tenido la genial idea de producir un patinete eléctrico totalmente sostenible, ya que su batería se autorrecarga a través de dos paneles fotovoltaicos, que hacen respectivamente del escudo frontal y de plataforma plana para apoyar los pies, demostrándonos a sus creadores en la VEN que estos paneles son indestructibles. El motor empleado rinde una potencia de 350 vatios, y se encuentra en el nuevo buje de la rueda posterior, obteniendo una velocidad máxima de 25 km hora, con un peso máximo autorizado de 180 kg, incluyendo el conductor, lo que posibilita una utilización como vehículo de reparto comercial. La parte superior del panel frontal incorpora la luz LED por doble foco, polilipso ideal o foco rectangular, incorporando un cuadro de instrumentos con una pequeña pantalla LCD. Su precio es de 1.490 euros, y se sirve en dos variantes con una gama de colores muy atrevida para no pasar desapercibido. El S80 para utilizar de pie, y el S81 con asiento monoplaza y un pequeño portabultos. El S80 para utilizar de pie, y el S81 con asiento monoplaza y un pequeño portabultos. Fue otra de las sorpresas que nos deparó el BEM 2023. La marca Balance es de Valencia, y forma parte del grupo Power Electronics especializado en la producción de puntos de recarga eléctricos. Su primera criatura es este vehículo de tres ruedas que rompe con todos los cánones de diseños conocidos, puro vanguardismo. Mezcla conceptos de patinete eléctrico con scooter y tres ruedas. El tren delantero, en pleno original para el hologramo deformable, con un único amortiguador dispuesto en posición horizontal y bloqueo de la inclinación para facilitar su estacionamiento. Por su parte, en el tiempo anterior, se recurre a un monomortiguador al que se le transmite a través del basculante el recorrido de la rueda trasera en vertical hacia abajo. También llama la atención que se amonoplaza, con un asiento emboladizo sujeto a la parte delantera de su minimalista bastidor. El faro se compone de dos focos LED polilipsos ideales fijados al tubo del manillar, dedicando cada uno de ellos a cortas y largas, y posicionando los intermitentes delanteros en los extremos del manillar. En el centro, se encuentra la pantalla TFT a color. Lo impulso motor de 6 kW de potencia nominal, ubicado en el buje de la rueda trasera con picos de hasta 11 kW. La filosofía minimalista se deja sentir en un peso de 135 kg, incluyendo la batería fija de litio de 4,8 kWh, de la que se presume un tiempo de carga estándar de tan solo dos horas. Desarrollado a una velocidad máxima de 100 km hora, con una autonomía de 100 km en un sur urbano. Respecto a precios, todavía es pronto para definirlo al encontrarse en pruebas de prototipo. La novedad principal de esta marca española causó mucha expectación. Se trata del Belka One, un scooter eléctrico del tipo polivalente al estilo de las ondas PCX y Yamaha N-Max, que acaparan los dos primeros puestos del ranking de ventas mensual de todas las motocicletas. La primera serie de este modelo se vendió casi de inmediato, y ya han comenzado las reservas para la segunda. Se trata de un scooter con homologación equivalente a un 125, impulsado por un motor de 7 kW nominales, 9,5 kV, con potencias pico de 12,2 kW, que es capaz de desarrollar una velocidad máxima de 125 km hora. Su batería fija de 72 kW y 117 amperios, bajo tecnología KALT, Dijon Litio, permite alcanzar una autonomía máxima de 220 km. Al tratarse de un scooter de fabricación española, Belka ha elegido uno de los mejores neumáticos europeos para calzar ambas ruedas de 13 pulgadas, los Michelin City Grip. Y hay más cosas que contar del Belka One, como su cuadro de instrumentos con pantalla TFT a todo color, con conectividad con el móvil y posibilidad de plasmar en su pantalla las indicaciones del navegador GPS, o la dotación de frenos de disco con modulador ABS doble canal independiente. También está su cargador rápido integrado en el vehículo, o el sistema por llave inteligente Keyless por proximidad con pomo de contacto. Su precio es de 6.290 euros, incluyendo gasto de matriculación, seguro por un año y envío a domicilio del comprador el baúl trasero. Estas son las novedades que más nos gustaron del Salón B en 2023. Muchas gracias por seguirnos.